tal amigos acá nada más tenemos cuatro minutos porque camila me está acabando el espacio para grabar bueno este puede pegar varios vídeos entonces ahorita estoy hace un momento doble de estos aros o domen bueno mucha gente ya me va van a llegar es caoba todavía se sienten un poco resposito porque con la humedad que se le aplica se levantan unos vellitos entonces hay que lijarlo todo 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 por dentro también que quede bonito lo acabo de estar recién como se dice doblado y apenas lo voy a lijar se siente de rugosito muchas razas los pone les aplica calor y bueno si le aplicamos calor para poder doblarlos pero no sé cómo lo hacen que se les quema entonces no debe de ir quemado aquí ni acá si se quita con lija pero pues no no debe estar así entonces lo correcto es limpio 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 aquí se siente que se siente la textura ahorita estoy lijando esta parte porque es la que entra en el brazo en el tacón si no está bien limpio tienes que quedar bien limpio antes de que entre el cubro es que no he ido donde poner el celular para ver si hay que quedan venga por adjunto aquí este es por la parte de adentro y antes de pegarlo tengo que fijarlo todo 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 que quede bien limpio primero lo limpo esta parte de aquí para lograr que entre por aquí y por fuera puede ser así a mano o por la licadora es así de la que usas también con mano no tiene que haber ninguna raya tiene que estar perfecto ahora queda un minuto y medio bueno esto siempre hay que lijarlo al hilo como va la meta hay que lijarlo no lijarlo así a lo mejor para desgastar sí pero lo correcto es así a la liga y lo volteamos así otra vez ahora vamos a probarlo agarro este agarro el celular este tiene que entrar perfectamente ahí entonces a ver si puedo con una mano de arriba y esta unión de aquí debe de quedar perfecta no debe quedar nada abierto racita ok para que se fijen así en muchos detalles tratamos de hacer los bajos lo mejor que se pueda nosotros bajo sexto vega y pues estamos a sus órdenes racita estamos hablando bajo sexto vega vamos a ver vamos a ver vamos a ver